...de la provincia de Buenos Aires, pero después viven en Puerto Madero, viste, uno no se sabe. Bueno, ya está Daniela Barbieri con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Imagínate todos los cargos, nosotros nos dan todos los cargos que tienen. No, 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 un bocho, vamos a decir así. Daniela, bueno, vos me diste, estuviste haciendo una, como un electrograma del debate. Estuvimos haciendo una prueba piloto el domingo pasado y vamos por el estudio este próximo domingo. Lo que creo del domingo que pasó, y vamos a terminar de corroborarlo en el estudio que viene, es que de nuevo los debates confirman que son el evento de mayor atracción que tiene una elección o una campaña electoral por los altos ratings que manejan, por la conversación digital que fue insumo incluso mayor a grandes eventos de este año en términos de conversación. Y creo que todos vimos un empate estratégico, por decirlo de alguna forma, entre los tres principales candidatos, los que no arriesgaron mucho, conservaron, y que mantienen la inercia de ese empate y esa... Con Marcelo, perdón, con Marcelo decíamos, lo comparamos con un partido de fútbol, ¿no? Partido de ida y vuelta, el primero 0 a 0, nadie quería arriesgar nada. Los primeros 90 minutos 0 a 0, y vamos por los otros 90 minutos. Vamos por los próximos 90 minutos el domingo que viene, vamos a estar midiendo en vivo, a su vez vamos a estar haciendo una encuesta pre-debate, post-debate, para ver si hay cambio en la intención de voto, y sobre todo, analizando para este debate en particular, con mucho detenimiento, al grupo que denominamos los desmovilizados, ¿no? El abstencionismo, que son los que no fueron a votar, o los que no se inclinaron por una opción en las PASO, que vamos a ver si esta instancia determina algo. Ahora, evidentemente el rating que tuvo, que tuvo muy buen rating, seguramente este va a tener más rating, digamos con el total canal, por suerte toda noticia lideró entre todos, así que fue una producción especial y el debate se vio por todas las noticias. Pero, más de 43 puntos. ¿Esto quiere decir que la gente está ávida? ¿Quiere esto de que la gente está cansada de la política no condice con eso? Bueno, hay un sentido común que siempre se repite, que el debate no sirve para nada, que nadie lo mira, pero los datos que tenemos de 2015 a esta parte, nos dicen que de los eventos políticos tienen el nivel de audiencia que quizás tienen hasta eventos deportivos. Por ejemplo, en 2019 los debates presidenciales tuvieron el mismo rating, o incluso más, que los partidos de la semifinal de la Copa Libertadores de Boca-River. Con lo cual, es un evento que tiene mucha trascendencia y la sociedad argentina está interesada en la política, o por lo menos de esa instancia verla para criticar, opinar y ver hasta qué punto determina o define su voto. ¿Y vos ves que en este debate, digamos, se van a jugar más los candidatos? ¿No? Porque hay un tema que muchos, bueno, nosotros hicimos la cobertura en Santiago, como el último bloque, las preguntas y respuestas, que sería como una definición por penales, digamos, ¿no? Pregunta de 15 segundos. Que hubo preguntas muy abiertas. Nosotros sabemos, cuando uno hace una pregunta abierta, bueno, el entrevistado responde cualquier cosa, cuando uno hace una pregunta concreta, ¿te parece que ahí se puede afinar? A priori parecieron desaprovechadas ciertas oportunidades, pero, por otro lado, uno piensa en qué estrategia... O sea, uno tiene que analizar el debate en el marco de la estrategia política que tiene cada uno. ¿Cuál era la estrategia en algún punto de mi ley? Bueno, lograr sostener su mensaje desde campaña, lo hizo, no perdió las especulaciones que había al respecto, no se mostró de más, no ganó de más centralidad que la que necesitaba. Vimos en Sergio Massa que salió aireoso de lo que se esperaba que podía hacer, digamos, con la calcha inclinada que tenía. Y vimos una Patricia Bullrich, que si bien tuvo algunos aciertos, sobre todo en lo que estuvo incisiva con mi ley, quizás estuvo un poco desaprovechado. Después nos enteramos que había estado enferma, así que este domingo vamos a ver cómo los tres reafinan su estrategia de cara a la última opción que tienen a 15 días de la excepción. Lo que sí ponerme buena nota a los conductores, ¿no? Sí, Marcelo, sí, primero. Bueno, vos fuiste autora, sos autora también de debatir para presidir, ¿no? Así que, bueno, esperemos que el debate del domingo sea mejor, no digo por la organización, que fue bárbara, en cuanto a los candidatos. Yo siempre digo, viste, decimos acá, que el mejor debate es el... Porque, a ver, hay muchos que dicen, no, ¿por qué no se debate en esto? ¿Por qué no hacen esto? Bueno, nosotros nos sentamos acá y hacemos el debate perfecto. Ahora, acá opinan los candidatos. El mejor debate es el que se hace. Ustedes tienen mucha expertise respecto a esto, tienen una historia en participar de debates. Me parece que siempre hay muchas más expectativas que después lo que el debate da, pero siempre es mejor que haya debate, más allá de cómo sea, ¿no? Digo, hay que defenderlo, incentivarlo. Así que, bueno, les agradezco mucho. El mejor debate es el que hace, me dice el director del programa. Gracias. Y gracias, ¿eh? Muchas gracias. A los dos.